Si te cuesta creer, pídele al Señor que te refuerce tu fe Eso es tener una actitud sincera A mi me encanta, porque dice que Dios conoce todo de nosotros Incluso conoce más de lo que nosotros mismos conocemos de nosotros El Rey David decía, oh Señor, escudriña mi corazón porque ni yo sé lo que tengo en Él No necesitas tener careta frente a Él, no necesitas guardar ninguna imagen Poder ser como sos, poder entrar en su presencia y decirle Señor, esta es mi situación Quiero creer, pero dudo Señor la circunstancia, abrirle tu corazón, ayúdame Señor Pero ¿sabes cuál es tu problema? Que no estás todavía harto de la situación en la que vivís Porque cuando estás harto, cuando en serio ya estás desesperado No vas a seguir con las etiquetas Este hombre estaba desesperado por su hijo Y no me importa nada, yo no te puedo esconder nada Señor creo, pero ayúdame, incluir unidad, ayúdame Señor Todavía no estás harto de estar como estás, por eso estás así Dios te tiene que llevar al hartazgo de tu situación Y ahí, y decían ahí puede ser que empiecen los cambios ¿Por qué? Dios quiere que lleguemos a un punto de desesperación muchas veces Para entender que necesitamos ser humildes en su presencia Y decirle Señor necesito más fe, necesito en serio creer en lo que me prometiste Quiero creer Señor, pero creo que no es suficiente No me importa la etiqueta, no me importa lo que dicen Yo quiero confiar en vos ¿Cuándo vas a llegar a ese punto? Ahí, ahí Cuando seas sincero con Dios Ahí, yo creo que las cosas van a pasar Pero vas a necesitar Buscarle a Dios, ay no, te vamos a la iglesia Estás mal, no, que van a decir de mí ¿Qué me importa? Estoy desesperado Estoy realmente harto de lo que veo Dios es el único, tiene mi solución, voy a ir Hay veces que Dios tampoco nos quiere que llegue a ese punto Pero la que hemos amende Tiene que doblegarlos Para entender muchas cosas Fíjate, mil veces quisiste hacer un cambio en algún área de tu vida Esos cambios no se daban Hasta que un día te hartaste ¿Si o no? Y pum, empezó la cosa a marchar Empezaron a generarse esos cambios ¿Por qué? Porque llegó el tiempo, llegó la hora Sí, porque fue un punto de hartaz Cuando te de harto de vivir como viví ahí Las cosas van a cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.